¿Cómo hacer una ráfaga de fotos con el iPhone? El iPhone es capaz de hacer 10 fotografías por segundo. Una ráfaga de fotos es perfecta en los momentos con más movimiento, por ejemplo, cuando das saltos, quieres hacer una foto a tu mascota o incluso con niños. Con un iPhone XS en adelante, primero abre la cámara, y después pulsa el disparador y deslízalo inmediatamente hacia la izquierda. Si tienes un iPhone anterior, como el iPhone X, iPhone 8 o iPhone 7, simplemente mantén pulsado el disparador para que comience la ráfaga. En la aplicación Fotos encontrarás la ráfaga dentro de una sola fotografía. Pulsa en Seleccionar y escoge las fotos que más te gusten. ¡Suscríbete al canal!